Bueno, ya estamos concluyendo nuestra jornada de ejercicio del día de hoy. ¿Vieron qué? Ahí ya, es un ejercicio. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando hagamos tiempo, hagamos ejercicio. 5, 10, 15, 20 minutos, media hora de ejercicio que hagamos diariamente. Esto nos ayuda a la mejora noche cuando nos gustamos. Bueno, ya nos estamos despidiendo de ustedes. Ya nos veríamos mañana, viernes 20 de septiembre, 24, con más ejercicios. Hoy es jueves, 19, estamos desde este parque, porque en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del mundo, desde los parques de Azul, la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas salvadoras, así que no hay ninguna disculpa para empezar a hacer los ejercicios. Lo podemos hacer a cualquier hora del día, en la noche, en la madrugada, en la tarde, en la mañana, mediodía. Hoy lo estamos haciendo en la tarde, hoy fue el 19 de septiembre de 24. Nosotros estuvimos pues en las marchas, registrando las marchas, grabando los acontecimientos de la marcha que se hizo en la ciudad de Cali. Hoy, 19 de septiembre de 24, ya estamos aprovechando la tarde para hacer unas rutinas de ejercicios, porque es importante que empecemos a hacer los ejercicios. Bueno, ya no nos veríamos, sino hasta mañana, viernes 20 de septiembre de 24, con más ejercicios para mantener nuestro cuerpo en nuestra mente saludable. Cualquier inconveniente saludable que tengamos. Si hacemos los ejercicios, quizás no desaparezcan esas enfermedades, pero vamos a poder sobrellevarlas. Sí lo voy a decirte de YouTube, sí lo voy a decir en el momento. Chao, 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 y cuídense mucho. No se olviden de las rutinas. Mermen las bebidas azucaradas, carbohidratos grasas, y obviamente tomen bastante agua. Sí lo voy a decirte de YouTube. Esta fue la rutina del día de hoy, jueves 19 de septiembre de 24. Chao, chao. Nos vemos mañana. Chao, chao.